Temprano es más bacán Papá, ¿qué le pasa hoy? ¿Qué, mija, qué? ¿Qué estás peleando acá en interno, mija? Pero qué es esto Papi, deja de estar peleando con el vecino por el patio Me está poniendo ahí una vaina Que me está cayendo un jugre para acá, mija Anda, papi Mira, si a la puerta el man es de la camisa esa No, no, papi, espérate Calmate, papi, no Papi, cálmate, deja de estar a la defensiva Ese es mi novio, papi ¡Cálmate! Ahí no hay nada, papi Es mi novio, papi Es mi novio Un visionario, empoderado, empresario Dueño de su propio imperio Fue el que organizó la caravana de caimanes ¿La pintica esa? Sí, papi Puso la plata el 8 días Ahora le va a tirar una rica al hombre caimán Ay, papi Y fue el que dijo que el 8 días tenía que jugar ¿La pintica esta? Él, papi, ahí donde tú lo ves Ya regañó a James Dijo que le va a quitar el contrato Ay, sí, papi, él No le tiró nada Ay, dame el rano, no le tiró tan bien Papi, yo no sé Pero él tiene buenos negocios Él también la tropezó Pero Ay, papi, te voy a decir algo ¿Sabes qué? Papi, mi amor Te presento a mi novio Suegro, buenos días ¿Usted qué tiene? Ni el nombre te voy a preguntar No, para que salve el mando amarillo rápido Señor, muerto el arreglo de amarillo ¿A qué te dedicas tú? Adiós Que salve a Johnny Julio rápido Adiós Johnny Julio Ambe, yo soy empresario comestible de sabores gastronómicos populares Embasados en recipientes biodegradables naturales Arropados con bebidas alimenticias Embasadas en una planta de cereales tallos macizos Hojas grandes y agrupadas en un millón de semillas Oiga, yo he escuchado bailar ¿Eso qué? No, vengo al rueda de payaso con agua de maíz